Hola, mi nombre es María Erika Barriento Reina, soy psicóloga del programa adulto mayor de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. En esta ocasión les traigo el tema la ansiedad en el adulto mayor. En este tiempo de que estamos en contingencia sanitaria, los adultos mayores han dejado de hacer muchas de sus actividades, han dejado de asistir a grupos, a las casas club, y entonces se está presentando la ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta emocional ante una situación indeseada. Una persona con trastorno de ansiedad se describe a sí misma como muy nerviosa o que siempre está preocupada y son como una de las frases que utiliza que dice que siente mucho temor o angustia. Esta ansiedad tiende a producir distorsiones de la percepción del entorno, de la persona y de la realidad. La persona desarrolla la ansiedad por las interpretaciones que dan los eventos, no por el evento en sí mismo, sino por esas interpretaciones y esas interpretaciones están llenas de pensamientos distorsionados, tienen pensamientos catastróficos, acelerados o pesimistas de la realidad, los cuales provocan emociones y estas emociones van a provocar conductas. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en el adulto mayor? Hay diferentes síntomas, los síntomas físicos y los síntomas psíquicos. Los síntomas físicos se manifiestan como mareos, taquicardia, palpitaciones, temblores, dificultad para respirar, sudoración, dolor de cabeza, insomnio, adormecimiento de manos y pies y molestias digestivas. Entre los síntomas psíquicos están una inquietud constante, una preocupación desproporcionada, cansancio, irritabilidad, sienten que hay un peligro inminente, están muy nerviosos, sienten deseos de huir, sienten miedos irracionales, tienen una sensación de una muerte inminente y un temor a perder la razón y el control. Debemos aclarar que estos síntomas se pueden presentar también en otras enfermedades y aquí es importante acercarnos a nuestro médico para que nos haga una valoración. Si no hay una enfermedad orgánica que esté provocando estos síntomas, entonces ya podemos presuponer que es un trastorno de ansiedad. Las causas de la ansiedad o los factores de riesgo que predisponen a un adulto mayor a sufrir esta ansiedad son haber vivido experiencias traumáticas a lo largo de toda su vida. También tener una acumulación de estrés porque cuando tuvimos eventos estresantes no supimos aplicar unas estrategias de afrontamiento adecuadas. También tener una personalidad aprensiva y que quiere tener todo bajo control. También tener un pobre apoyo social, vivir solos, tomar muchos medicamentos y también tener familiares que estén padeciendo el mismo trastorno de ansiedad. También tener una fragilidad física y emocional. Ahora bien, ¿qué hacemos para controlarla? Hay dos tipos de tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. Cuando todas las estrategias del tratamiento no farmacológico fallan, entonces tenemos que acudir a un médico psiquiatra para que nos prescriba algún medicamento porque si nosotros dejamos que esta ansiedad crezca va a repercutir en nuestra salud física, en nuestra salud emocional y por lo tanto en nuestra calidad de vida. Entre las técnicas que se utilizan para el tratamiento no farmacológico de la ansiedad están el hacer ejercicio. Es importante hacer ejercicio mínimo tres veces por semana, unos 20 minutos, media hora. El ejercicio hace que liberemos endorfinas y nos sentamos mejor. El dormir bien, el tener un horario adecuado, un horario estable. Ahorita por este tiempo sabemos que estamos, que no tenemos un horario, pero es importante tener actividades programadas. También limitar el consumo de cafeína, de alcohol, no consumir drogas. Entre el tratamiento no farmacológico podemos aplicar varias técnicas. Una es la técnica de la respiración. Hay que controlar la respiración. Si nosotros vamos a inhalar en cinco tiempos, sostenemos y luego soltamos también en los mismos cinco tiempos. Hay otra técnica que es la técnica de relajación muscular progresiva, donde tensamos y luego soltamos los músculos. De cinco a siete segundos tensamos el músculo y luego de 15 a 20 lo estamos relajando. También el dormir bien, el hacer ejercicio, el alimentarse correctamente y también darnos cuenta que son pensamientos negativos, que es distorsionados y esos tenemos que identificarlos. Para eso podemos hacer en una hoja, dividirla en tres columnas y poner la situación en que nos provocó el estrés, el pensamiento que tuvimos sobre esa situación y luego la emoción y luego la conducta que tuvimos. Al leer todo esto nos vamos a dar cuenta que son pensamientos como mágicos, como que no existen, que no están fuera de la realidad y eso vamos a escribir al lado algún pensamiento real sobre esa situación. Vamos a cambiar el pensamiento por uno negativo a uno positivo o el pensamiento catastrófico por uno más real. Por último, decirles a los adultos mayores que hay que controlar la ansiedad, que debemos de pedir ayuda cuando se requiera, que no debemos mantenernos aislados, que debemos de hablar con nuestros familiares a través del celular, a través de una videollamada, utilizar la tecnología que tenemos al alcance. Todo esto, porque si no lo hacemos, se nos puede complicar nuestra salud física, nuestra salud emocional y vamos a tener más problemas, va a disminuir nuestra calidad de vida. Si te gustó el video o tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios. Ayúdanos a compartir este video para que llegue a más personas. Y recuerda, seguro en casa, aprendo con distancia.